Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Reyes y últimamente se está repitiendo una pregunta que me la están haciendo constantemente mis alumnos. Resulta que la gente, después de leer mi libro Seducción Élite o después de asistir a talleres personalizados o grupales conmigo, la gente está aumentando en su número de citas. Está quedando con muchas más mujeres que antes debido a que ha mejorado sus habilidades sociales y es capaz de empatizar más con la otra persona, aparte de que es capaz de hablar de muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque han perdido todos esos miedos que se apoderaban en momentos críticos de la interacción de ellos. Entonces esto se traduce en mayor número de citas. Y la gente cuando tiene citas resulta que muchos tienen una pregunta en común. Es decir, el otro día me vino un alumno y me dice Oye Álvaro, el otro día tuve una cita con una chica, lo que pasa que estuve muy nervioso en la cita porque no sabía si hablarle de una relación que tuve en el pasado con otra chica. ¿Es bueno hablar de ello? Y mi respuesta fue ¿Y por qué no va a ser bueno hablar de ello? ¡Claro que es bueno! Piénsalo. Ella es una chica que la quieres conocer más. Y tú eres un chico que quiere que esa chica la conozca un poco mejor. Entonces, como es lógico y como sois desconocidos, debéis de compartir información. Esa información puede ser de muchos tipos, pero ¿por qué no vas a compartir información que has vivido con otras mujeres? Eso te va a aportar mucho valor y te va a aportar experiencia. ¿Qué quieren las mujeres de los hombres? Ellas quieren sobre todo hombres con experiencias y que sepan cómo tratarlas y cómo llevar la interacción en todo momento. Pero eso no es lo más importante. Es decir, nosotros somos unos hombres que hemos vivido una serie de experiencias en el pasado. Y nos aceptamos como tal. Aceptamos que hemos vivido esas experiencias y no nos lamentamos por haberlas vivido. ¿Por qué? Porque hemos aprendido un montón de ellas. El principal problema lo tienen aquellos hombres que no se aceptan como son y no aceptan todavía esas experiencias que han vivido en el pasado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ellos traten de comunicar esas experiencias o esas relaciones pasadas? Que lo van a hacer con inseguridad. Y al hablar con inseguridad, ¿qué es lo que va a pasar? Que la mujer también se va a sentir insegura, con lo cual no va a haber química. La vais a cagar. Sin embargo, si hablamos con total seguridad y hablamos como si ya hubiésemos aceptado todo eso que hemos vivido en el pasado, vamos a hablar con mucha confianza. Vamos a reflejar esa confianza en nuestras palabras. Vamos a hablar con mucha naturalidad y eso lo único que puede hacer es mejorar la interacción. ¿Por qué? Porque nosotros, al comunicar una experiencia que hayamos vivido con una chica, a lo mejor va a permitir que la otra persona con la que estamos hablando también nos comparta una experiencia que ha vivido en el pasado. Y puede que esa experiencia, o esa experiencia que puede ser una cagada, sea común. Es decir, nosotros hemos caído los dos por la misma piedra. ¿Eso qué va a significar? Eso se va a traducir en química, conexión. Hemos vivido lo mismo, con lo cual ya hay más cosas en común que tenemos. Ya hay un pretexto mayor por el que seguir hablando y por el que seguir en esta cita con ella. Además, el que nosotros reconozcamos que la hemos cagado alguna vez, y que ella reconozca que también la ha cagado, que se ha caído en esa misma piedra, lo que va a significar es que, en un supuesto caso de que vosotros dos continuaseis con esa interacción o esa relación, o lo que queráis que sea, eso se va a traducir en que, como tienes la experiencia ya que la has vivido, no vas a volver a caer en la misma piedra, porque has aprendido de ese error. Con lo cual, lo que le vas a subcomunicar a esa chica es lo que te he dicho antes, experiencia. Es decir, ella no quiere volver a cagar con otro hombre que haga esa serie de cosas. Tú, como ya has pasado por eso, no lo vas a volver a hacer. Entonces, ella lo que dice, hostia, de puta madre, por fin me puedo estar con este hombre que ya ha pasado por esto y no la va a volver a liar como la lió mi antigua relación. Con lo cual, subcomunicas mucha experiencia. Conclusión, es muy bueno hablar de relaciones que hayas vivido en el pasado. Lo que no es bueno es intentar hablar a toda costa de esas relaciones del pasado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ahora, después de oír este mensaje, cada vez que pueda, va a decir, ah, pues yo estuve con esta chica, ah, pues yo viví esto, ah, pues yo viví lo otro. No, jamás. O sea, tú estás teniendo una interacción, estás hablando con la otra persona, déjate llevar, no trates de ser un controlador de la conversación, porque eso te va a lastrar y vas a tener que estar constantemente observando por cuál va a ser el siguiente movimiento que tengo que hacer. No, fluye, sé natural. Es decir, sois dos desconocidos y os tenéis que conocer. Vais a hablar de un montón de cosas, pero cuando se dé la oportunidad de que puedas hablar de una relación que hayas tenido en el pasado, hablas sin ningún temor, porque es tu vida y como es tu vida, así la compartes. Es decir, si una tía te dice, ah, pues me gusta ir al río, ah, hostia, pues a mi novio le gusta matar. O sea, es decir, no os obsesionéis con hablar continuamente de relaciones del pasado. Ya llegará vuestro momento y llegará el momento de hablar de eso. Yo, por ejemplo, una experiencia que suelo contar, que es real, es que hay muchas veces que estoy hablando con chicas y sale el tema de bailar salsa. Como veis, yo también, yo estoy aprendiendo a bailar salsa, ¿vale? Y por eso sale el tema de bailar salsa. Pues yo siempre cuento que a mis 20 años tuve una relación con una chica de Puerto Rico y en ese momento yo no quería bailar salsa. Ella era monitora de un club de salsa, era, pues bailaba de puta madre y se dedicaba a enseñar a la gente a bailar salsa y como se dedicaba a enseñar a la gente, me quería enseñar a mí. Yo era una persona bastante joven y creía que bailar salsa no era para mí, ni lo necesitaba. Ahora, según han ido transcurriendo los años, veo que ese baile está bien y quiero aprender a bailar salsa porque creo que me va a abrir las puertas a muchas mujeres, me va a permitir socializarme y me va a permitir no ser tan torpe con las piernas que muchas veces que no tengo ni puta de bailar, ¿vale? Entonces, es algo que me va a ayudar en muchos sentidos y me va a abrir muchísimas puertas. Entonces, ¿por qué no bailar salsa? Y eso, yo muchas veces lo cuento, cuando alguien me habla de salsa yo le cuento esta historia. En el fondo yo lo que comento es la historia de por qué quiero aprender a bailar salsa, pero subcomunico que he estado con una mujer que sabía bailar salsa. Subcomunico que he tenido relaciones con mujeres. No lo voy comunicando todo el rato como queriendo decir oye, que he estado con otras tías. Eso le da exactamente igual a ella. Lo que tienes que subcomunicar es experiencia. Así que para concluir, decirte que es muy bueno hablar de relaciones pasadas con las mujeres. Lo que es malo, entre comillas, es tratar de estar buscando hablar todo el rato de relaciones que hayas tenido con mujeres. Porque lo único que va a subcomunicar eso es que tienes necesidad de impresionar y cuando tú tratas de impresionar a alguien no impresionas una mierda. Entonces, hasta aquí ha llegado este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete al canal, dale a me gusta, compártelo con tus amigos en las redes sociales y creo que poco más me queda por decir. Solamente que espero que te haya gustado muchísimo, que lo estéis disfrutando tanto como he disfrutado grabándolo y nos seguimos viendo en los siguientes vídeos. Hasta pronto, chicos.